Estamos de regreso en la tertulia de educación universitaria de la UNAM, platicando sobre el tema de la igualdad de género y los retos educativos ahora durante la pandemia. En el último año la pandemia transformó totalmente nuestras vidas. Recuerdo que en marzo del 2020 asistí a la marcha de las mujeres en el centro de la Ciudad de México, donde hace rato que checaba los datos, veo que en Wikipedia y en muchos medios dicen que eran 80 mil personas. Yo estuve ahí de testigo y fueron muchísimas más con la frustración de no poder llegar al Zócalo acompañando a mi esposa y a mis hijos. Pero cambió todo y muchas personas consideran que la pandemia con el confinamiento, el encierro y las interacciones a distancia ha en cierta manera invisibilizado el movimiento que reclama la igualdad de género. Pues le preguntaría primero a Leticia, ¿qué opinas? ¿Qué consecuencias ha tenido la pandemia en lo que ya se había logrado en este tema en las universidades? ¿Y cómo las han enfrentado las universidades todo lo que estamos viviendo? Leticia. Bueno, yo sí quisiera plantear antes, poder contextualizar un poco, que esta emergencia sanitaria que se ha constituido ya en una emergencia social comunitaria, en mi opinión, ha tenido graves consecuencias, por supuesto, desde el ámbito sociomédico, pero también desde el ámbito social. Es indudable que la pandemia llega al mundo y particularmente a nuestro país, a un país en donde la sociedad mexicana vive en un entorno de alta y muy alta vulnerabilidad social. Es decir, estos datos que nos alarman de desigualdad social, de pobrezas, se han mantenido. Y los datos que dio el año pasado, que brindó Coneval, son verdaderamente preocupantes. Es decir, la pandemia y sus efectos colaterales multifactoriales han provocado la precarización también de la vida de millones de familias en nuestro país. Y creo que esa es una primera reflexión que debemos de hacer, además, por supuesto, de lo que ha representado el confinamiento para cientos de mujeres, o yo diría miles de mujeres en nuestro país. Porque el confinamiento no lo hemos vivido de igual manera. También ahí hay desigualdades marcadísimas. Por un lado, posibilidades, yo en muchas, de verdad, en muchos eventos en donde hemos participado y nos han pedido una opinión, he dicho que cómo se puede armonizar la emergencia sanitaria con las necesidades sociales básicas, con el sustento diario. Y en ese sentido, hay mujeres que han tenido que salir y seguir luchando para tener el sustento de la familia y no han podido quedarse en casa. Quienes somos afortunadas, hablando del género femenino, por supuesto, de quedarnos en casa, pues también se ha vivido una dinámica totalmente distinta desde el punto de vista sociofamiliar. Pero, ¿qué decir de la violencia hacia las mujeres? Ahí hay datos interesantísimos y también preocupantes que el CIEG, el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de nuestra Universidad Nacional, ha estado estudiando, investigando, trabajando y retomando justo de todas estas llamadas de alerta, de alarma al 911 y a la Secretaría de Seguridad Pública o Nacional que hay en nuestro país. Entonces, se ha vivido también en miles de mujeres, además de las violencias, la violencia de género y la violencia hacia las mujeres, que lamentable y lastimosamente se vive a diario en nuestro país, este confinamiento, esta pandemia, pero su confinamiento, el aislamiento físico, ha provocado la agudización de este flagelo, indudablemente. Entonces, además de incrementar, por supuesto, la labor doméstica, de jugar, no un doble o triple, yo diría cuatro o diez papeles al mismo tiempo, cuidadoras, madres, trabajadoras domésticas, mujeres víctimas del maltrato por parte de agresores, entre otros aspectos. Entonces, se ha vivido de una manera, yo diría, muy fuerte, que ha lastimado a muchas mujeres en el ámbito de socio familiar y en otros sentidos en el ámbito de la precarización de la vida, ¿no? Muchas gracias, Leticia. ¿Qué agregarías, Yamilet? Yo agregaría que efectivamente el tema de la precarización que nos señalaba la maestra Cano pone también en perspectiva y en una gran tensión una serie de conflictos de género al interior de las familias y en las relaciones de género, ¿no? Que tienen que ver y que justamente con la pandemia, que estuviéramos todos en casa, que tiene que ver con algo muy importante, que es este concepto que llamamos la carga de cuidado, es decir, todo el trabajo doméstico y los conflictos que están apareciendo ahora desde el home office a todo el trabajo en las que estamos integradas al mercado laboral, pero igualmente toda la reclusión, los problemas de hacinamiento, la distribución de los espacios, los conflictos entre el tema de todo lo que eso implica para la gestión de los alimentos, la distribución, la higiene básica, la familia, el cuidado, los adultos mayores, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que esa parte es muy importante verla y son conflictos que están generando también procesos de reconocimiento en la sociedad y en las familias de medidas, el gobierno también, el Instituto Nacional de las Mujeres también lo toma como un elemento importante de la política nacional para la igualdad, porque justamente se trata de compensar y de pensar, bueno, primero yo creo que de una labor muy importante, que es una demanda histórica del feminismo, que es el reconocimiento y la visibilización del trabajo doméstico, del aporte del trabajo doméstico no remunerado, ¿no? O sea, efectivamente hay una necesidad política y subjetiva y cultural, ¿no? Y pues como ya se señalaba antes también, el tema de la violencia por medios sexuales efectivamente es una, si hablamos de prioridades, que lo planteaste al finalizar el último, el primer segmento, pues es de esos primeros temas que significaron una movilización. Yo para retomar el tema diría y cerrar que hubo una cierta desmovilización, ¿no? Pero creo que, porque pues en realidad desmovilización territorial, pero creo que las redes siguen jugando un papel importante, creo que socialmente se siguen gestando cambios, porque no es un asunto de ideologías y de partidos, únicamente es un asunto de realmente el reacomodo y los cambios y las contradicciones y conflictos que se están suscitando en las relaciones de género al interior de los hogares en este contexto de pandemia que ha implicado regresar, ¿no? Yo de hecho termino señalando que a la demanda de violencia es tiempo ya de que empecemos a agregar la demanda del trabajo en estas nuevas condiciones. Así es, muchas gracias. Mónica. Sí, bueno, obviamente coincido plenamente en lo que han comentado Leti y Yamilet con respecto a dos de las grandes áreas que la pandemia ha afectado a las mujeres que tiene que ver justo con lo que el feminismo ha llamado esta división sexual del trabajo, ¿no? A la que hicieron referencia mis compañeras y que muestra o pone evidencia cómo los roles y los estereotipos de género han tradicionalmente asignado a las mujeres este papel de cuidadoras dentro del entorno familiar y esto pues trae como consecuencia una distribución desigual en las responsabilidades de los cuidados y de las tareas domésticas, ¿no? Coincido plenamente en lo que comentan. Y obviamente esto también ha tenido un impacto real en la vida de las universitarias a nivel mundial, ¿no? Yo voy a dar solo un ejemplo. A mediados del mes de abril del año pasado, la doctora Elizabeth Hannon, directora asistente de The British Journal of Philosophy of Science, comentó públicamente en Twitter sobre una dramática disminución en la presencia de artículos enviados por académicas mujeres, ¿no? Y ella escribió que nunca había visto nada igual. Y David Samuels, que es coeditor de la revista Comparative Political Studies, en este mismo hilo de Twitter respondió que, bueno, en el caso de su revista sí habían llegado, digamos, el mismo número de propuestas de mujeres, pero que el número de propuestas enviadas por hombres había aumentado el 50%, ¿no? Entonces, esto nos dice claramente que está pasando algo aquí, ¿no? Y ese algo pues es lo que han dicho muchas mujeres trabajadoras por su experiencia en la pandemia, que existe una distribución desigual de las tareas domésticas y de cuidado que ha corrido mayoritariamente a cargo de las mujeres. Y esto, pues claro que tiene impactos en el agotamiento físico y mental de las mujeres, pero también tiene un impacto pues en el propio desarrollo de la vida profesional, ¿no? En comparación, digamos, aquí entre hombres y mujeres. Por supuesto, también el tema de la violencia de género. Yo ahí nada más quisiera señalar que, claro, por datos estadísticos sabemos que la violencia de género es ejercida en su mayoría por parte de las parejas o de algún miembro del entorno familiar directo. Entonces, el encierro pues lo que provoca, obviamente, pues es ahogar, agotar las posibilidades de las mujeres también de poder salir de estos entornos familiares que muchas veces son en donde se producen estas violencias, ¿no? Y finalmente yo quisiera mencionar algo que Leticia comentó hace rato que tiene que ver con la brecha digital, ¿no? Porque también la UNICEF, por ejemplo, todavía no tenemos datos. Eso es cierto de lo que ha sucedido con esta pandemia, pero sí hay datos de lo que ha sucedido en otros momentos de catástrofe o en otras epidemias. Y ahí sí se ha detectado que en experiencias anteriores se puede identificar una desigualdad de género en el ámbito digital en el acceso de las mujeres. Y ahí, obviamente, esto se agrava si vemos que las mujeres que están en zonas marginales, en zonas rurales de comunidades indígenas, lo que ya se había comentado, pues eso también va a agravar el tema de la brecha digital que hay que contemplar también en términos desagregados por sexo, ¿no? Para ver cómo está el acceso de hombres y mujeres a las tecnologías, ¿no? Así es, Mónica. Muchas gracias. Como comentaron, esto está evolucionando. Tenemos muchísima información de las últimas décadas y la información del año de la pandemia está surgiendo mucho en redes sociales y en la literatura científica empieza ya a escurrir. Y ya estamos viendo un retrato pues nada halagüeño para todos estos retos. El reto no nada más no se ha resuelto, sino que sigue avanzando. Entonces, vamos a seguir analizando el tema de cómo afecta esto a los docentes y a los estudiantes en el proceso de la educación en línea. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre el tema de las habilidades mal llamadas blandas y su relevancia en la educación universitaria. Cuando uno llena su currículum vitae, es muy fácil poner los grados, la escolaridad, los años, el promedio de la carrera, los artículos publicados en el mundo académico, pero todas estas cuestiones de liderazgo, conciencia social, comunicación, etcétera, es difícil ponerlo porque es difícil medirlo, es difícil codificarlo. ¿Qué opinan? ¿Cómo se enseñan todo este gran cúmulo de habilidades denominadas blandas en las universidades? Y si debemos incluirlas en los planes y programas de estudio. Empezamos con Arturo. ¿Alguna idea sobre esto? Pues en mi experiencia también docente, tengo bastante experiencia en el sentido de distintas integraciones de grupos en el posgrado de administración. Las personas que llegan a los posgrados de administración vienen de todas las profesiones. He tenido alumnas que son ingenieras químicas, he tenido marineros, he tenido filósofos, economistas, matemáticos, odontólogos, médicos. Todo este grupo de profesionistas que requieren, digamos, ya una práctica de la administración dentro de las organizaciones, no solamente tienen el bagaje de su conocimiento específico de su profesión, sino que requieren en este caso, lo que comentabas, Melchor, un momento, la parte del liderazgo, del poder comunicarse, del poder establecer esta empatía, esta interacción, este trabajo de equipo, esta percepción de lo que es la identificación del problema al cual lo tienen que resolver, no de manera individual, sino de manera colectiva. Por lo mismo, yo creo que, nuevamente, volviendo a lo de habilidades blandas o habilidades duras, o a lo que yo mencionaba en el bloque anterior, de la inteligencia racional o de la inteligencia emocional, yo dividiría esta primera parte de inteligencia racional en los dos primeros saberes que dijo el reporte de Naciones Unidas de Jacques Delors, de el saber conocer y el saber hacer. Esas son como la parte de herramienta dura. Y la otra parte, el saber convivir y el saber ser, el saber desarrollarse, sería la parte del desarrollo de las habilidades, pues, como lo mencionan ahora, blandas o soft skills. Y yo creo que ambas cosas son necesariamente complementarias. Desde el inicio de la educación básica, eso se tiene que ir dando, no responsabilidad solamente de la universidad, y eso quisiera enfatizarlo. Esto tiene que venir desde la educación básica, la educación media, y ya, no se diga, llegando a la educación universitaria, el tener más claridad de esto que decía León en otro momento, que son como la parte de las habilidades de poder, del poder tener esta interacción con lo que es una sociedad compleja, lo que estamos ahora, lo que mencionabas Melchor, en un mundo globalizado, una mayor percepción de lo que son las distintas problemáticas en los distintos sectores, ya sea en el sector salud, en el sector educativo, en el sector laboral, en el sector industrial, etcétera, y que tienen que estar necesariamente dentro de la formación de las personas. No diga yo, si tienen que estar en el plan curricular como una materia, porque no es una materia, pero sí en la forma de llevar a cabo la docencia, el trabajo por proyectos, el trabajo en equipos, el trabajo en donde se pueda permitir que una experiencia de una persona con la de la otra genere una sinergia y encuentren entonces las soluciones a las problemáticas que son necesariamente distintas dependiendo de los contextos. Entonces, es currículum oculto, pues llámele currículum oculto, que tiene que estar, yo creo que tiene que estar, y no lo podemos separar uno del otro, y también se ha dicho a lo largo de la vida, es educación a lo largo de la vida. Tienes que estar permanentemente actualizando el conocimiento teórico con su aplicación, con tu capacidad de convivir y de ser parte de un equipo, y con tu capacidad de desarrollarte como persona dentro de tu profesión, dentro de tu comunidad, dentro de tu institución, de tu organización. Pues yo lo dejaría hasta ahí por esta parte, Melchor. Muchas gracias, Arturo. Pues, ¿cómo ves, Nancy, si son tan importantes, ¿por qué no están en el plan de estudios? Me parece que de alguna manera sí aparecen en los perfiles de egreso, por ejemplo, es muy común señalar no solamente los conocimientos y habilidades ligados a la disciplina, sino señalar una serie de valores que va a tener el egresado y la egresada, ¿no? De los planes de estudio se llega a hablar también de esta ética profesional. No obstante, me parece que requiere de hacer de manera más explícita esto justamente y de forma transversal. Coincido en que no puede ser una asignatura aislada, sino realmente una manera en la que permee las prácticas docentes en el aula. Tiene que ver también con esta formación o el desarrollo de estas habilidades en las y los docentes, ¿no? Tiene que ver con toda la comunidad universitaria sumándose al desarrollo de estas habilidades. Y me gustaría, pues, ahondar un poquito más en el cómo se enseñan en las universidades estas habilidades. Yo creo que hay distintos componentes o distintos mecanismos aislados, ¿no? Y justamente, pues, uno de mis ámbitos que más me interesa, me apasiona, que es el de la educación no formal, es la manera en la que yo creo que en las universidades y en las escuelas ocurre el aprendizaje de estas habilidades, ¿no? Esto que no forma parte como tal de ese currículo disciplinario, de ese plan de estudios, pero que sí ocurre con las actitudes de los docentes, como veíamos ya en este testimonio, y con una serie de otras actividades extracurriculares, que pueden ser actividades deportivas, que pueden ser actividades culturales, ¿no? En la UNAM yo creo que tenemos una infraestructura maravillosa, cultural, en donde jóvenes y profesores tenemos acceso a diferentes eventos, ¿no? Tenemos los museos universitarios también como un oasis, ¿no? Para mí son un oasis los museos universitarios, en el sentido de que podemos establecer un diálogo y conocer problemáticas que son actuales y llevarlo esto también al aula. Me parece que las artes son un medio fundamental también que para el trabajo en este sentido con las habilidades es la manera o la herramienta que yo he incorporado a mi práctica docente, a mi práctica educativa, el abordar temas como educación ambiental, como derechos humanos, como perspectiva de género, ¿no? Que son los temas que abordo en mi asignatura de educación o formal a través de las artes. Entonces, creo que todos estos mecanismos, todos estos recursos sirven, quizá no de manera tan consciente en el desarrollo de estas habilidades y en ese sentido pues valdría la pena en pensar como en estrategias que articulen todas estas formas. Así es, Nancy, muchas gracias. ¿León? No, pues me encanta lo que estoy escuchando, estoy aprendiendo un chorro. Muchas gracias por invitarme a ver el chorro. A ver, me encantaría retomar estas categorías que está recordándonos Arturo del saber conocer y el saber hacer y luego lo distintas que son al saber convivir y al saber ser, ¿no? Y lo que yo he visto que funciona tanto en universidades, específicamente por mi experiencia en TechMilenio, que es la primera universidad positiva del mundo y que tenemos ya muchos años desarrollando esta práctica de inteligencia emocional y todo basado en psicología positiva. Y por otro lado, con mi proyecto de pequeños, de niños pequeños, que también mencionaban que esto no es un tema nada más de la universidad, sino tiene que desarrollarse temprano. Yo reflexionaba, escuchando a Nancy y a Arturo, que sí, no sobra para nada que las materias, que hayan materias dedicadas a creatividad, a pensamiento crítico, a alfabetización mediática en el currículum. Está bien, no sobra para nada, sin embargo, esa va a cubrir la parte a lo mejor de saber conocerlo, lo va a cubrir muy efectivamente. Aprenderemos términos, lenguaje, que es clave para poder también tener esta metacognición, entender cómo aprendemos. Sin embargo, en estas experiencias que les platicaba, lo que hemos visto es que lo que más funciona es que la vida la apliques para desarrollar el saber convivir y el saber ser. Es decir, si, por ejemplo, como en el video decía la profesora, encuentro yo algún material, por ejemplo, racista, algún material polémico, eso lo podemos ver los docentes como una oportunidad de censurar y de tratar de cancelar, o como una oportunidad de aprendizaje. Entonces, tú tomas eso que ocurrió en la vida de nuestros alumnos, por ejemplo, y lo podemos poner a discusión para debatirlo y para que ese momento que estamos viviendo todos, que es real, que no está en el libro de texto de nadie, es la vida real, practiquemos cómo es una sociedad madura, cómo es una sociedad con inteligencia emocional, cómo se comporta. Entonces, la clave para enseñar estas habilidades blandas o estas habilidades de poder, estas power skills, son, número uno, dar ejemplo. O sea, tú como docente tienes que, primero que nada, ser el primero que tienes esta conciencia de esto es un tema polémico y no lo voy a cancelar, más bien lo voy a introducir en nuestra conversación y voy a dar ejemplo de cómo se convive y cómo se habla y cómo se argumenta y cómo se escucha. Por otro lado, tienes también la parte de que se haga cuanto antes. Este concepto de que sea nada más ya cuando estén grandes los niños o cuando ya estén en la universidad, pues es también problemático, porque esto es un tema de práctica. Esto es un tema de que los niños más grandes pueden enseñarle a los niños más pequeños si ellos ya practicaron. Entonces, tú puedes ir de verdad desarrollando una mejor sociedad si desde pequeñitos a los distintos niños los pones a debatir y que no tengan miedo de explorar, pues eso, desglosar problemas, establecer un objetivo, establecer un propósito y armar un plan para conseguirlo. Ese tipo de cosas que se acompañen con el saber conocer y el saber hacer, pero el tema de hacerlo en equipo con un objetivo común, como un basado en proyectos o con temas de la vida real es lo que realmente va a generar la experiencia de aprendizaje. Muy bien, León. Muchas gracias. Y es todo un tema. Les agradezco mucho a los tres aportaciones. Las universidades tenemos mucho trabajo que hacer en este tema porque estamos muy centrados y muy acostumbrados a la manera, entre comillas, tradicional de enseñar. Y tenemos nuestros planes de estudios, nuestras mallas curriculares y todas estas cosas, de alguna manera, la expectativa, como dijo Nancy, al final es que hay un perfil de egreso que sale supermano, supermujer y de repente ya son ciudadanos ideales para interactuar en la sociedad. En fin, todo un tema. ¡Gracias! ¡Gracias! Regresamos a la tertulia de educación universitaria de la UNAM con el tema de igualdad de género en las universidades durante la pandemia. Pues es el último bloque del programa. Quisiera preguntarles a nuestras panelistas ¿alguna reflexión final que tengan del tema? Ojalá esto se pudiera enseñar en todas las carreras, ojalá los cursos de formación docente de todos nuestros profesores incluyeran estos temas. ¿Qué mensaje le darían a nuestra audiencia como conclusión final y reflexiones de este punto? ¿Ya, Milet? Bueno, pues para cerrar yo creo que me centraría en pensar que efectivamente o sea, me iría como por el lado de la parte esta del acceso a la tecnología y a la educación y este tema. Yo creo que la estadística, la última estadística del 2016 nos dice que hay en realidad la brecha de acceso es muy corta. De hecho, hay más mujeres que tienen tecnologías, acceso a la tecnología, a los teléfonos inteligentes, etcétera, que hombres. La diferencia está en el uso y en el tiempo, en el uso de las redes y de los mecanismos y en el tiempo para acceder y destinar y usar esto. Yo creo que de fondo de eso hay un problema evidentemente de organización, de roles y de género, de mujeres, de hombres, de cuidado, de trabajo, que es la política de fondo que siempre tenemos que estar abordando. La otra parte, yo creo que yo como universidad creo que sería una tarea muy importante abordar todo lo que tiene que ver con el asunto de las brechas digitales entendidas no solo en el acceso al aparato sino en el uso de la información y las habilidades tecnológicas para usarlas, navegar, discriminar información y que eso se convierta en una herramienta que permita concluir procesos educativos en línea. Así es, muchas gracias Yamilet. Mónica, ¿algunas reflexiones finales? Sí, bueno, retomando lo que comentaba Yamilet y que coincido plenamente, pues sí, o sea, los usos de la tecnología pues están socialmente construidos y esto implica pues que es importante considerar pues que hombres y mujeres pues van a tener diferentes formas de usar estas estas tecnologías y por lo tanto también van a enfrentar distintas problemáticas y recogiendo lo que ya habíamos comentado, pues en el caso de las mujeres pues está la violencia de género, está la carga en las labores domésticas y de cuidados y entonces esto implica pues que el entorno de aprendizaje y pues por lo tanto también las necesidades de aprendizaje son distintas, entonces pues por eso es importante la incorporación de la perspectiva de género y esto pues tanto en la educación presencial como en la educación a distancia porque volvemos a lo mismo, lo que queremos es asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y bueno, yo también nada más como reflexión final quisiera señalar algo que tú comentaste Melchor y que también me parece muy importante que es que es integrar la perspectiva de género pues en la educación formal, es decir, en la malla curricular de los programas de estudio y también en la no formal como por ejemplo en las interacciones en el aula y pues eliminar los sesgos de género en la producción del conocimiento de las distintas disciplinas y pues ya finalmente yo veo un área de oportunidad grande en la educación en línea siempre y cuando se incluya la perspectiva de género de manera integral en los diseños de los programas así como en el acceso a la tecnología y en eso pues las instituciones de educación superior tenemos un gran gran reto por delante así es Mónica muy bien muchas gracias Leticia reflexiones final sí muchísimas gracias bueno primero felicitar al programa este tema tan importante y comentar que en mi opinión tenemos que seguir trabajando en el diseño curricular con perspectiva de género me parece fundamental que se transversalicen los conocimientos los contenidos temáticos que haya una visión integral en la formación profesional no importa el área de conocimiento no es exclusiva para las ciencias sociales me parece que en todo plan de estudios la incorporación de estas asignaturas de género son fundamentales y trabajar desde el enfoque de la inclusión de los derechos humanos la sustentabilidad y por supuesto el respeto a las diversidades muchísimas gracias y gracias Leticia sí pues muchas gracias por por sus conclusiones hay mucho trabajo que hacer todavía los problemas cuando uno no habla de ellos no se van ahí siguen y yo creo que parte del reto que vivimos en la pandemia es seguir obteniendo información recolectar datos analizarlas con rigor académico y metodológico pero seguir dialogando es decir esta cuestión de autenticidad de ver lo que hago además de lo que digo pero sobre todo lo que hago porque el modelo de rol en la sociedad mexicana y en general en la especie humana es una manera muy fuerte de enseñar y llegar a esta cuestión que estamos viendo en la universidad donde el reto sigue las inquietudes continúan ha habido una serie de iniciativas institucionales como la creación de la coordinación de igualdad de género una serie de talleres de cursos y de eventos que hemos tenido sobre el tema y al final del día si deberíamos de agarrar esta palabra que está muy de moda ahorita en todo el mundo esto que en inglés le llaman allyship esto de aliado que en español se oye un poquito raro pero es esta parte de te entiendo estamos hombro con hombro poner los pies en la tierra todos juntos y trabajar hay muchas cosas por delante la tarea es para todo mundo no nada más para los gobiernos y los líderes institucionales sino para cada uno de nosotros como miembro de la sociedad y las universidades tenemos un papel pues muy importante que jugar como ya comentaron en términos de la docencia y de los planes de estudio les agradezco a las tres Mónica Leticia y a Milet por su participación y sus comentarios y quisiera terminar con una frase que anoté atribuida a Margaret Thatcher si quieres que algo se diga pídeselo a un hombre si quieres que algo se haga pídeselo a una mujer estamos en la última parte de la tertulia de educación universitaria de la UNAM sobre el tema de las habilidades blandas o poderosas que son tan importantes ahora en la época actual pues en este segmento les pediría a nuestros invitados algunas reflexiones finales y conclusiones empezaríamos por Nancy gracias doctor bien pues me gustaría en este último bloque recuperar la idea de la importancia de las habilidades blandas en el sentido de que pues son habilidades para la vida son habilidades que en realidad pueden hacer la diferencia tanto en nuestros procesos formativos como pues ya en el quehacer profesional de nuestros estudiantes creo que puede sonar muy utópico muy cursi no sé pero sí son las habilidades que nos permitirían o que nos permiten hacer un mundo distinto marcar la diferencia en ese sentido porque implican actitudes implican valores etcétera yo creo desde mi perspectiva creo que son las que pueden hacer la diferencia desde ahí y pues bien también creo que hay distintas formas dentro de las universidades o distintos medios o mecanismos para desarrollarlas para promoverlas entre ellas me parece que estos ejercicios de educación continua pueden ser muy interesantes estos ejercicios de formación docente son fundamentales para que desde las aulas se puedan promover retomando un poco la idea del reto que ha implicado en el confinamiento por esta contingencia sanitaria me parece que los docentes tenemos el reto relacionado con la creatividad hemos tenido que ser muy creativos justamente para no gastar el recurso del Zoom en mi caso pues son muy pocas las clases que yo doy vía Zoom en la licenciatura más bien hago uso de otro tipo de actividades asincrónicas y pues bueno los comentarios que he recibido son favorables en ese sentido porque descansan un poco de la pantalla porque pueden leer o pueden interactuar de otra forma con otros recursos y no necesariamente con la pantalla y creo que también informarnos leer sobre resiliencia sobre cómo cómo enfrentar y cómo ser flexibles también ante las situaciones tan difíciles que implica este confinamiento no es solamente el hecho de estar encerrados sino que docentes estudiantes todos hemos perdido familiares amigos compañeros y hemos tenido que aprender a continuar aprender a enfrentar también esas emociones de tristeza de soledad etcétera y creo que pues es muy importante no dejar el tema a un lado al contrario ponerlo en la mesa abrir espacios y foros para discutirlo abrir estos espacios también con docentes y obviamente en nuestros en nuestros salones en nuestras clases en las aulas virtuales pues tocar el tema dar espacio justamente a escuchar a los estudiantes en este sentido León ¿cuáles serían tus pensamientos y recomendaciones finales? no pues antes que nada muchísimas gracias por la invitación he estado aprendiendo muchísimo y he disfrutado muchísimo este momento y retomando lo que mencionaba Nancy estas habilidades blandas son habilidades para toda la vida ¿no? y no solo eso sino que son habilidades que una vez que las adquirimos las podemos ir desarrollando de por vida porque son habilidades que por su naturaleza requieren práctica y cada vez que las practicamos cada vez es más sencillo se van reforzando y es como este es como el interés compuesto ¿no? que cada vez hace un poquito más un poquito más un poquito más entonces recomendar eso ¿no? número uno que se provoquemos en nuestras personas que dependen de nosotros en nuestros alumnos en nuestros hijos pues el que las adquieran lo más pronto posible y una vez que las adquieren generar entornos de aprendizaje en el que de forma natural sigamos practicándolas ¿no? tener rutinas de meditación tener rutinas de conversación no tenerle miedo a las a las temas controversiales al contrario darle la bienvenida y utilizarlos de verdad como como experiencias de aprendizaje y decir a ver esta cosa polémica que podría asustarnos vamos a ponerlo sobre la mesa y vamos a hacer una discusión socrática ¿qué es esto? ¿qué opinamos? ¿cuáles son los argumentos? ¿quién está a favor? ¿quién está en contra? y si pasa esto ¿cómo reaccionaríamos? y si pasa esto otro ¿no? y eso nos va a hacer poco a poco pues una vida más enriquecida más interesante vamos a estar todo el tiempo reforzando ese músculo de la apreciación ese músculo de la observación la empatía lo que mencionaban las alumnas que impresionante su claridad de pensamiento y su claridad de comunicación sí, tal cual esos son los soft skills las habilidades blandas que yo diría que son las prioritarias empatía alfabetización mediática lo que mencionaba también de aprender a consumir contenido y a distinguir entre contenido de calidad y contenido ahora que estamos en una situación en la que tienes tú que girar de tu propio aprendizaje ser más autodirigido entonces pues eso yo creo que esa sería mi recomendación considerar que estas son habilidades que una vez que las adquirimos son de por vida y que las tenemos que también transmitir a los demás gracias de unirlas enriqueciendo con la experiencia pues Arturo algunas ideas puntos finales que quieras hacer pues simplemente para redondear algo de lo que ya dijeron Nancy y León que creo que han apuntado muy claramente a la importancia y a la necesidad de ser más flexibles y de buscar una mayor participación de los estudiantes en ya sea en la forma presencial o en este esquema que tenemos ahorita de educación a distancia el que haya esta posibilidad de la participación de la comunicación de los alumnos porque eso va a permitir que expresen sus ideas que tengan esta empatía con respecto a lo que digan las otras compañeras o compañeros que haya un diálogo que haya confrontación de posiciones que esto busca la la integración y la sinergia de la creatividad y la innovación y esas son la parte blanda lo demás pues es la parte que ya tuvieron como la parte del marco teórico o lo que pueden ir aprendiendo lo que decíamos de los cuatro pilares de la educación yo terminaría volviendo con el con el primer planteamiento de los cuatro saberes del saber conocer el saber el saber hacer el saber convivir y el ser a lo largo de toda la vida sirve desde hace varios décadas y servirá como un buen marco de referencia para que haya un buen desarrollo de una actividad comunitaria de esto que hablaba también el maestro Rodolfo Stabenhagen en los planteamientos de la UNESCO de Jack Delors de una ciudadanía global de ser más empáticos al multiculturalismo al no tener este problema que estamos viendo día con día de los fundamentalismos de los fanatismos o de la parte del sectarismo ¿no? entonces somos una comunidad global y habrá que convivir de manera consciente globalmente gracias Arturo es increíblemente relevante todo lo que han dicho cuando hablamos entre médicos decimos a ver necesitas una cirugía del corazón por poner un ejemplo ¿quieres que te opere un cirujano que sea super fregón para la cirugía del corazón y que no cometa absolutamente ningún error en la operación? caray pues claro o prefieres que sea un médico muy buena gente empático sonriente comunicador agradable con habilidades de liderazgo pero que no sea tan buen técnico entonces todo el mundo dice caray yo quiero a los dos y es esta parte tan importante de que los seres humanos somos cada uno un todo indivisible con todas nuestras virtudes y defectos y que la parte técnica y la no técnica conviven y yo nada más terminaría pidiéndoles que reflexionar no se trata nada más de cuáles son más importantes o no tradicionalmente se han despreciado un poco esto que llamamos habilidades blandas pero cuáles son más importantes para triunfar en la vida y ahí sí depende de cómo definas éxito si es la cuestión financiera la cuestión de la felicidad personal y familiar el poder el hacer el bien el interactuar con los demás o cualquier combinación de estas yo lo que diría para terminar caray son tremendamente importantes debemos de tomarlas en cuenta desde la educación preescolar hasta el currículo de 60 años que es después de que nos graduamos hasta que dejamos de ejercer cualquier profesión o de ejercer por así decirlo la vida pues Nancy León y Arturo les agradezco muchísimo su participación ha sido fascinante escucharlos y el tema da para mucho ojalá podamos vernos en una tertulia subsecuente muchas gracias por acompañarnos estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre el tema de literacidad y los efectos de la pandemia en este último bloque de reflexiones finales por ahí hay una frase de Mark Twain que decía que el hombre que no lee no tiene ventajas sobre el hombre que no puede leer y qué tanto cómo le podemos hacer para que cada individuo cada persona cada grupo gremial cada universidad juntemos los hombros y avancemos en este trayecto de mejorar la literacidad no nada más de los estudiantes sino de nosotros como docentes les pediría una reflexión final sobre el tema empezamos por Pati sí gracias bueno yo lo primero que diría es que la pandemia es una oportunidad de innovación educativa y de ampliación de nuestros entendimientos de la literacidad entonces que debemos retomar el diálogo entre pares que es una cuestión sumamente importante para pensar y repensar en nuestra tarea educativa hacia dónde va nuestro trabajo quizás no con una visión catastrófica sino una visión optimista como lo plantea Margarita me gusta su optimismo pero también con una visión crítica porque es muy importante reconocer que no se ha estado desarrollando el pensamiento científico como quisiéramos para responder a este tipo de circunstancias porque es importante reconocer que bueno si no avanzamos siquiera en la comprensión de la lectura y la escritura cómo podríamos avanzar también en un desarrollo para el pensamiento crítico entonces creo que tenemos una oportunidad de oro precisamente para poder ampliar nuestro entendimiento aprovechar que la reforma al artículo tercero constitucional ya incluye esta palabrita y decir bueno pues empecemos también desde en todos los niveles como lo dije desde el nivel macro hasta el nivel micro los estudiantes también nos aportan mucho aprendizaje a través de sus vivencias de sus pantallas cuando cuando las encienden y vemos las condiciones en las que viven y nos percatamos de la brecha digital que existe y es muy importante retomar en esta en esta nueva en este nuevo entendimiento de la educación la emocionalidad definitivamente somos personas es una nueva era es una nueva época en los medios nos están moviendo y es importante también darnos las pausas para reflexionar sobre esto así es perfecto para ti muchas gracias Sergio yo pensaría que es una oportunidad ahorita si para subirnos a lo que nos plantea el nuevo mundo digital el nuevo mundo multimedia pero también es una oportunidad para fortalecer capacidades y habilidades fundamentales del ser humano que están desde siempre creo que las humanidades tienen mucho que decir en este mundo nuevo porque las capacidades que los jóvenes necesitan hoy en día no es solamente volverse hábiles en la navegación en los nuevos medios digitales y en el uso multimedia sino cómo discriminar la información cómo ser críticos como han mencionado tanto Patricia como Margarita en el sentido de saber sacar la mejor información de la infinidad de textos que hay en internet por ejemplo hoy los alumnos entran y dan un clic y se les puede aparecer cualquier cantidad de información sobre un tema pero posiblemente no sepan qué hacer con ello por eso pienso que de alguna manera los conocimientos fundamentales que tenemos en humanidades desde siempre de cómo conocer críticamente de cómo plantear metodologías de reconocimiento de la información de discriminación de las fuentes de entendimiento de por ejemplo el tema del plagio cómo reconocer materiales que están de alguna manera plagiados cómo reconocer la autenticidad de materiales todo esto tiene que ser conocimiento que esté ahí siempre como una base fundamental del aprendizaje de los estudiantes debe haber cambio posiblemente debemos de adaptarnos en nuestras metodologías de enseñanza definitivamente como profesores tenemos que tomar el reto de aprender a caminar en los nuevos medias en la multimedia con nuestros estudiantes pero creo que los conocimientos fundamentales siguen siendo los mismos cómo plantarse como ser humano ante la realidad multitextual en la que operamos hoy en día cómo sacar sentido de lo que nos toca digamos aprender cada día cómo integrarnos a la vida personal y traducirlo en conocimiento operativo cómo comunicar ese conocimiento y la capa la capa de digamos tecnológica pues está ahí pero yo creo que tenemos que al mismo tiempo ir hacia adelante reforzar las raíces del conocimiento humanístico que siempre ha estado ahí de reconocernos como seres simbólicos en plenitud creo que por ahí es la cosa mil gracias margarita un último comentario yo quisiera cerrar además muy brevemente con tres puntos el primero es que ya sea en línea virtualmente o ya sea presencialmente hay un toque fundamental que coincide y son los narradores orales finalmente lo que hemos perdido en lo presencial es al narrador oral al narrador físico al que encontramos todos los días entonces ese es el que hay que volver a encontrar a través de la realidad en lo virtual y no es tan no es es un reto sí pero no es tan obsoleto ni tan imposible ha sucedido en otros cambios importantes que hemos pasado de un medio tecnológico a otro había quien decía que aparecida la escritura la oralidad desaparecía pregúntenle a Rulfo por Dios la oralidad del Rulfo está evidente entonces no no la oralidad seguirá lo que pasa es que efectivamente la facilidad de preservación de la cultura a través del grafo es mayor la oralidad es más volante y no crean que el gran reto no va a ser otro que es el que yo veo ¿qué pasa cuando todo nuestro archivo ordenado se encuentra literalmente en una nube y de repente la nube eclipsa? Esa es una preocupación mayor que la de lo presencial al menos para mí en este momento los sistemas de la ingeniería no nos están dando la seguridad de que nuestros archivos guardados permanezcan están más volátiles que la bibliografía la biblioteca quemada tres veces de alejandría entonces cuidado ese sí es un punto y ese sí es un reto tecnológico el otro es un técnico es un reto político el reto político es aquellos países que efectivamente van a estar a la vanguardia son aquellos que pongan atención de los medios digitales indiscutiblemente mientras se siga creyendo que la ciencia y la tecnología y lo digo por lo que pasa en nuestro país son obsoletos los únicos obsoletos son ellos si no si no se atiende desde el punto de vista político no va a pasar nada grave simplemente te retrasas y ya vendrá otro que nos adelante tampoco es tan grave y desde el punto de vista social y educativo en consecuencia porque la educación es parte de la sociedad es un gran avance es un gran avance y la pandemia vino a ayudarnos a empujar y hacer conciencia de nuestro atraso de nuestra deficiencia y de nuestras enormes posibilidades todos estamos aprendiendo a manejar de maneras más dinámicas este acercamiento y finalmente creo que hoy con los las todas las redes y las formas digitales estamos llegando a un punto maravilloso todas estas formas digitales todos mis colegas y yo misma estamos haciendo análisis en discurso de redes ¿qué es eso? son documentos de nuestro alter ego es decir estamos viendo una polifonía de voces en las redes que no teníamos ni en radio pasillo de nuestras facultades y esto es muy importante ahí se genera el pensamiento crítico en la oposición no en la coincidencia se equivocan los dictadores que creen que en la coincidencia progresa progresan ellos pero no progresa la sociedad no puede haber democracia sin oposición y por eso es tan importante este camino polifónico a través de las redes y nuestros muchachos están más metidos que todos nosotros ahí están construyendo un pensamiento crítico así es Margarita no me equivoque caray muchísimas gracias por tus pensamientos yo creo que el asunto de la literacidad tiene tantísimas aristas se me ocurre ahorita también la literacidad en salud tan importante en la época actual pero me encanta tu optimismo yo creo que como decía Alicia en el país de las maravillas no tiene utilidad volver al ayer porque entonces era una persona distinta y hoy todos somos personas distintas y tenemos tantos retos y tantas cosas interesantes que hacer y pues aprendí muchos de ustedes es muy estimulante escuchar a personas como ustedes en temas tan importantes para la sociedad pues les agradezco de nuevo su participación y nos vemos en la próxima tertulia y nos vemos y nos vemos en la próxima